Se diputó la segunda fecha del Torneo Desarrollo de la Unión. Tuvimos la visita de buitres de Coronel Moldes. Y bueno, tuvimos unos inconvenientes al comienzo del partido porque... Bueno, este año se tiene que presentar una planilla con todos los jugadores que uno tenga fichado. Y hay que presentarla en la mesa de control para poder diputar el partido. Y bueno, esta gente no lo habían hecho. Por eso, el árbitro decidió suspender el partido de reserva. Y el partido de primera, bueno, se hizo todo lo posible. Dejame también destacar esto al equipo local, a los chicos, al cuerpo técnico, a los árbitros y al médico. Que los bancaron a estos chicos para que pudieran hacer a través de... Telefónicamente poder habilitar el partido. Y bueno, se empezó a jugar como a las 5 y 10 de la tarde. El resultado fue afavorable al equipo local por 22 a 18. Y bueno, la gente también agradecerle que se quedó a esperar el partido. Muchísima gente fue. Ya se estaba poniendo fresca la tarde. Se terminó casi oscuro. Pero bueno, se pudo terminar todo correctamente. Un partido interesante hubo, teniendo en cuenta que siempre decimos lo que respecta a la parte deportiva clásico del sur en rugby. Sí, así es. Por ahí son esos partidos que se juegan más con el corazón que con el buen fuego. Pero fue muy lindo partido. Muy limpio. La gente muy respetuosa. Más que algunas jugadas por ahí que queda todo dentro de la cancha. Pero muy lindo partido. En lo que respecta a lo que me decías recién, la Liga, la Unión, digo, hoy está exigiendo la lista de bonafé. ¿Y carné también presentar en el momento de inicio del encuentro? No el carné, el documento. Pide que cada equipo esté en una mesa de control con un delegado visitante y el local. Y se imprimen tres listas. Una para el equipo local, una para el visitante y una para el árbitro. Que ahí es donde se anotan todas las incidencias y es donde están todos los equipos, todos los jugadores fichados. Bueno, eso ya lo están requiriendo desde comienzo de año. Nada más que el fin de semana pasado, por ejemplo, se suspendió por este motivo. Porque de 40 equipos en el desarrollo y el emergente, había solamente 15 jugadores fichados, en los cuales estábamos nosotros también. Los demás estaban todos en... Inregular. Inregular, así que... Pero bueno, se llegó a esta fecha y algunos equipos seguían en la misma situación. Pero fue por los puntos el partido. Sí, o sea, tenemos que ver qué es lo que... El informe del árbitro. Porque al no presentar la reserva, yo creo que ya estarían perdiendo los puntos. Pero bueno, tenemos que esperar el informe del árbitro y después en ese motivo nosotros presentar una nota por el reclamo.